Hola, soy Adrián Chornet de Electros Finlandia Reus. Vamos a grabar el número 7 de los Spanish Games. Ponemos a cero la assault. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, va, va! ¡Dos minutos y medio! ¡Va, eh! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Suscríbete al canal! 1.15 50 segundos 40 25 20 15 10 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 Sí, ya la haré.